... Hoy hemos firmado un convenio de colaboración, uno más, con el Museo Nacional del Prado, por el que la Comunidad de Madrid va a hacer una aportación económica para facilitar esta exposición que se llama directamente Diez Picassos. Las obras elegidas abarcan desde el periodo ibérico de Picasso de 1906, previo a sus primeras investigaciones al cubismo, hasta el año 1967. Una vez más, se pone de manifiesto cómo el triángulo de oro de los museos madrileños se convierte, sin duda, en uno de los principales focos de referencia del arte a nivel mundial. Mientras que el Museo Thyssen se puede visitar ya una muestra de Roald Duffy, inaugurada recientemente también bajo la colaboración de la Comunidad de Madrid. En paralelo a esta extraordinaria exposición, el Kunstmuseum de Basilea, también va a presentar una amplia selección de piezas contemporáneas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, obras de autores de la talla de Munch, Giacometti, Kandinsky, Van Gogh, Renoir o el propio Picasso. Estas tres exposiciones ponen de manifiesto nuestro permanente compromiso con el arte y con la cultura y que ya, sin duda, se va a convertir en parada obligatoria para todos aquellos que quieran conocer algo más de este genial pintor malagueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!